Unos 300 integrantes del movimiento antorchista encabezados por su líder José Juan Bautista tomaron las oficinas de la Saga Negro en la capital para exigir que se muestren los listados y reglas de operación del programa del fertilizante de este año. En entrevista fuera de las instalaciones de la dependencia, José Juan Bautista dijo que en esta protesta participaban productores de la sierra Acapulco y La Montaña. El dirigente mencionó que quieren que este programa se agilice y se publique el padrón tomando en cuenta la experiencia del año pasado para que los campesinos se preparen y ahora sí siembren. También acusó que el campo guerrerense ha sufrido un recorte gigantesco, lo que ha provocado que no se cobre el seguro catastrófico para los daños ocasionados por sequía. Traemos tres peticiones en concreto. En la SADER solicitarle aquí al titular que nos ayude, que ayude a los productores con el apoyo del seguro catastrófico, porque muchos productores no pudieron producir debido a la sequía y a otros fenómenos que sucedieron en este ciclo pasado. Y bueno, como en otros años se ha apoyado, esperemos que este año haya esa consideración, porque en el campo no hay recursos, hay mucha fuerza de trabajo, hay mucha energía, hay parcelas. Sin embargo, para que esto tenga resultados en producción de agropecuaria y luego en riqueza, pues tiene que haber inversión y no la hay. En segundo lugar, pues estamos buscando que se elaboren programas para apoyar a los productores también en algunos rubros de inversión. Y bueno, esperemos que esto suceda este próximo ciclo. Y en la SADER vamos con la intención de entregar un oficio para que se publique el padrón de beneficiarios, dado que ya no han aparecido reglas de operación, no dicen cómo va a implementarse el programa del fertilizante este año. Y bueno, pues eso nos va a traer mayores problemas que el año pasado y nosotros no queremos que suceda eso. No andamos buscando, queriendo manejar el programa, sino simple y sencillamente que se apliquen bien los recursos y que ya se publique el padrón. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.